Hermosa. La China Suárez mostró el original Lutz su hija Magnolia para festejar sus 5 años. Magnolia Vicuña tiene apenas 5 años pero ya demostró que tiene todo para seguir los pasos de la mamá y hacerse notar sea donde sea. Y ahora, la pequeña acuariana que suele aparecer en las redes de la China Suárez bailando o cocinando. Causó sensación en su fiesta de cumpleaños. Divina para celebrar su quinta vuelta al sol, la hija de la China y Benjamín sorprendió con un look que dio que hablar. La nena eligió para su día un vestido amarillo con flores multicolores que acompañó con zapatitos de taco plateados con brillos. El detalle. Los soquetes color naranja fluorescente con los que Magnolia se paseó por el salón de fiestas infantiles lleno de juegos donde su mamá la agasajó. Además, la nena lució dos trenzas bien tirantes, ideal para jugar cómoda durante toda la tarde. Amor de esta y de todas mis vidas. Es un placer amarte, cuidarte, pasar la vida a tu lado. Gracias por haberme elegido, te amo con mi corazón, Magnolia, escribió luego la China en su cuenta de Instagram, con varias fotos de su hijita. Mientras tanto, su papá le dedicó un tierno texto en sus redes. 5 años, mi pequeña flor. Niña fuerte y luminosa. Magnolia de mi jardín, dulce y cítrica. El árbol más lindo. La mirada más transparente, gracias por nacer y florecer cerca mío, empezó. Me haces reír con ruido, mi topito de las almohadas, mi esquimal de cama king. Feliz cumpleaños, niña amada. Marilyn Monroe con hermanos guardaespaldas. Gracias por la belleza de compartir el tiempo contigo, cerró el papá, emocionado. Gracias por ver el tiempo.